Buenas chicos, bienvenidos al canal, no me he olvidado, no hemos aparcado el canal un poquitín, no lo he abandonado como se ven aquí, piecitas impresas por un lado, como lo habrán visto en el título, en la publicación, vamos a tratar hoy lo que es el punto para los que estén con el tema de impresoras 3D, como hacer en casa, un powerbank, una unidad de carga, una unidad de almacenamiento con estas cuatro pilas que vemos aquí, cuatro baterías, modelo 18600, las he reciclado directamente de una portátil que tenía sin uso, lo que hemos hecho ha sido medirlo con el multímetro, medimos positivo y negativo y miramos que el voltaje esté más o menos similar, hemos descartado unas que estaban en 3.80, 3.90, estas cuatro que tenemos aquí nos han marcado 4.11, 4.12, cada una de estas cuatro que tenemos aquí, entonces materiales que vamos a tener por un lado, importante, pieza impresa, pieza impresa, dejo abajo en la descripción de la publicación, lo que son los enlaces para imprimir directamente en la página de Singiver, los archivos, hay diferentes modelos, prácticos como unos más grandes, unos más pequeños, al final no es necesario realmente, si no tenemos impresora 3D, no es tan importante el tenerlo, porque podemos hacer una unidad de carga, una pequeña powerbank portátil, con todas las baterías, con todas las pilas que queramos usar, y colocarle luego una funda termo retráctil de estas muy grandes, muy grandes, como las que suelo usar yo en el tema de los drones de carrera para proteger las lipos, entonces por un lado, cuatro pilas 18.650, importante, hay que soldarlas en paralelo, que son todo el positivo, positivo, con la parte superior, todo lo que es negativo, dos cablecitos que tengo por aquí, para rascar y colocar el estaño, y poder colocar las pilas en paralelo, por otro lado, tenemos lo que es la unidad, la PCB, dejo abajo, para los que no tengan los materiales, no tengan una portátil para poderlo reciclar, dejo abajo en la descripción de la publicación, enlaces de compra, directamente se pueden comprar estas pilas, podemos comprarlas nuevas, con más capacidad, con más miliamperios, y poderlas aprovechar desde el primer momento, sin realmente tener nada de uso, entonces lo que es la PCB, esta pequeña plaquita que vemos por aquí, distribución de corriente, por un lado nos indica para conectar el tema del negativo, por el otro lado el tema del positivo, una pantalla que nos va a marcar en todo momento el tema del voltaje, puertos que tenemos por la otra parte, son puerto de alimentación, y los dos puertos, puertos para alimentar las pilas, perdón, importante, para recargarlas, para poderlas darle alimentación a ellas, y las dos salidas de puerto USB, que va a tener directamente, un pequeño botón, si no me equivoco, para el tema de encendido, un pequeño LED, como manera de linterna, ya lo que nos quedaría es colocarlo en esta piecita que tenemos aquí dentro, en la parte impresa que he colocado yo, que he hecho yo, que tenemos por aquí, flux, el flux lo que nos va a permitir es que haya mayor adherencia, lo que es la parte del cable, del cable, perdón, cable estaño, la parte de las pilas, tanto en la parte negativa, como en la parte positiva, de cada una de las pilas, y podamos tener una fácil, se pueda adherir directamente, se pueda fijar, de forma más rápida y más efectiva, pistola de silicona por otro lado, para colocar las pilas en la parte interna, y no vaya a, realmente se vayan a estar desplazando las pilas en todo momento, mientras las llevemos a nuestra estación de almacenamiento. No sé si lo he explicado un poquitín rápido, luego dejo toda la información en la descripción de la publicación, muy sencillo, dos cables por un lado, para conectar el tema de lipos, pilas, perdón, en paralelo, cuatro pilas en este caso, nuestra placa, nuestra PCB, realmente se compra por un, en caso, en tema de euros, en Bangu, sobre un euro, un euro cincuenta, suelen tenerlo un poquitín más cara cuando no están en precio de venta flash, sobre los tres euros. La unidad impresa que vamos a sacar en caso de tener impresoras 3D, un poquitín de flu, recordar, muy importante, que no lo he comentado antes, cómo vamos a soldar, un soldador, ¿vale? En el caso de los que me han preguntado, lo que tengo aquí es el TS80, el último que le he hecho la review en el canal, yo creo que realmente no necesitamos más componentes para hacer nuestra estación de alimentación de carga. Vamos a pasar ahora a hacer la soldadura, los componentes, las piezas, y los voy dejando con las imágenes para al final comprobar que realmente nos funciona nuestra estación, nuestro powerbank casero. Continuamos con las cuatro pilas para colocar lo que es la parte del flu que había comentado anteriormente. ¡Gracias! 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 Ya hemos soldado las pilas, como lo había comentado anteriormente, todas en paralelo. Hemos colocado la PCB, la placa de distribución de energía de corriente con los dos puertos USB y la parte de carga que tenemos por este lado. La pantalla por la parte externa y colocamos ahora en este momento los cables, recordar, positivo, la parte positiva de las baterías y la parte negativa por la parte de aquí abajo, ¿vale? Para luego finalmente cerrar y vamos a probar nuevamente nuestra estación de carga, nuestro powerbank hecho en casa. Bueno chicos, a falta de terminar ciertos detalles con el tema de la tornillería que lleva por la parte lateral, realmente súper fácil, sencillo, teniendo bien sea el tema de una impresora 3D, poder comprar la PCB como comentaba anteriormente en Banggood que dejo aquí abajo los enlaces, información de las pilas, un par de cablecitos para el tema de poder unir nuestras pilas, nuestras baterías en paralelo. Finalmente conectarlas positivo o negativo a la placa y ya podríamos estar haciendo la carga de cualquier dispositivo móvil realmente sin ninguna complicación. Con un pequeño botoncito por la parte lateral del lado izquierdo podemos encender lo que es la pantalla para ver el porcentaje de carga que disponen las pilas que llevamos en este momento. Recordar, cuatro son las que he instalado yo en tema paralelo, se podría hacer un powerbank más grande con cinta, con funda termo-retractil, así que no es necesario tener en el caso de una impresora 3D. Bueno chicos, los animo a todos si están llegando al canal, temas de impresión 3D, suscribirse aquí abajo en el botoncito y muy importante, estar atentos al canal que en próximas semanas vengo cargadito con nuevas publicaciones. Nos vemos en una próxima edición del canal, ¿vale? Un saludo a todos.